Música Hola, buenas tardes chicos y chicas, que tal, como estáis? Bueno, estamos a viernes por la tarde, son ahora mismo las... 3... 4 menos 10 4 menos 10 Y he llegado hace un ratillo, que hoy he venido muy tarde, pero bueno, no pasa nada Ni hambre tengo, no he comido, ni José ni yo hemos comido, porque con este calor no tiene uno ni hambre Bueno, deciros que ha llegado esta mañana un paquetito para José Miguel ¿Eh? Ha llegado un paquetito de una suscriptora No voy a decir su nombre, pero ya sabéis quién es ¿Vale? Y bueno Muchísimas gracias Ahora se lo vas a decir tú Encantado Mira Mira, ahí está el paquetito y mirad, es una silla para mi niño ¿Eh? Es una sillita para mi niño Así que la vamos a abrir ahora mismo para montarla Para que mi José Miguel la disfrute ¿Estás contento? ¡Ay! ¡Qué te como está tu cara! Estás súper contento Le ha hecho mucha ilusión, ¿verdad, tata? ¿Qué es que a él...? Es muy bonita Yo ya la he visto Es bonita Para las fotos Ah, bueno Es que nosotros éramos un secreto para el niño Pero yo ya se les enseña la tata El modelillo ¡Muy chulo! ¿Estás contento? Mira, yo estoy en pantalón corto Es que hace mucho calor, chiquilla Y yo Perdón Allá es que estuvieron los dos en el dentista Y unos tienen en pasta El otro tiene arreglado no sé qué cosa ¡Tata! Tenemos pegatina en los dos ¿Tenéis pegatina en los dos? A mí me dice Es como la cima de la tata Ajá Y a mí me dice Y a mí me dice Y nos pone un líquido Y eso se queda sólido Con un aparato Lo seca Se queda sólido Y dice A Laura le duele a Y yo como Uf, me duele A la pobrecita le duele Yo ni me he quedado ¿No te ha dolido hoy? ¿A esta noche no te ha dolido desde ayer nada? Esta vez no la han pinchado A mí sí A mí me ha costado anestesia Una boquita No, que también me ha puesto anestesia Sí, él decía Que tenía el labio dormido también No, a mí es que se me ha dormido Toda esta parte de aquí Ya, pero él también decía Allá es que tenía el labio dormido El labio dormido A lo mejor Es que le han puesto un poco Le han puesto no tanto como a ti Le habrán puesto menos A mí es que me han pinchado A mí me han pinchado A mí me ha puesto A mí me ha puesto Jurecita mía ¿Y qué hoy hizo para pinchar? ¿Os contáis a las niñas y a los niños? No sé ¿Cómo es la aguja? No, me refiero ¿Os taparon los ojos? ¿A que sí? Es que yo no veo con la aguja Entonces, para que no No tuvieran impresión Yo sí puedo con la aguja Ya he visto muchas Pero ¿cómo hicieron? ¿Pusieron una mascarilla a la cara? ¿A los ojos? Sí ¿Ves? Para que no Para que no vieran ellos nada Aunque a mí me importa ¿A que es muy bueno el dentista? He visto aguja más o menos Así de larga Fíjate Así de larga he visto El alucito, el alucito Escuchad Escuchad ¿Os gusta el dentista? Sí A mí me da miedo Sí Es muy simpático, ¿verdad? Muy cariñosa con los niños Muy amable La verdad es que sí Bueno Pues ya está, chiquichica Vamos a abrir nuestro paquete Sí Bueno, pues vamos a abrirlo ya ¿Qué, mi vida? Mira Está comiendo mi niño Taquito de jam Que ya son virutillas Ya cada vez lo hacen más chicos Pero está mejor Sí Son más comestibles ¡Ay, qué bonita! Madre mía, chiquillo Qué cosa más bonita Me encanta, me encanta Es azul, es hermoso Mola, mola A mi madre le encantaría tenerla No, ese es tuyo A ver Eso es burlado Ay Qué calor hace, niño Yo tengo el aire puerto La rueda José, dale al ventilador, cariño Dale Eso, por ahí Y eso por ahí Y eso por aquí Vamos a poner aquí la cámara Ay No, este no Bueno Pues mira No sé si esta Esta es en la parte de adelante Ahora lo miraremos A ver Entonces ya no pasa el mío ¿Cuál es la parte de adelante Y la de atrás? Es que aquí Ah, bueno Por las formas del color Ah, no, sí sabe Que se ve igual Bueno, pues mira aquello ¿Ves? Mirad Esa es la parte de arriba Mira qué cosa más preciosísima Preciosa, preciosa Y enorme Y enorme Mira, te lo ves Mira, mira Mira, me voy a comiendo Jamoncillo Esto es lo que vamos a quitar Jamoncillo Bueno, pues ya tenemos a José Miguel Sentado en la silla nueva Su regalico Mira qué chulo Qué guapo está mi niño Es hermosa Qué chulo Y Agustita Y Agustita, ¿verdad, hijo? Ay, cuánto me alegro Bueno, pues mirad La de la niña Y la de él A ver Es que ella La de ella es como más Más pequeñita Más pequeña Más pequeña Y esta es más de game Esta es más game ¿Vas a cambiar la tata o no? No ¿De la tata quieres cambiar? ¿Es azul? Claro Es azul Y se está muy a gustito Mira la tata A ver si haces Lo he hecho la cama de la tata hoy Me ha hecho la lava la ropa O sea, que no la hagas Ponele la funda ¿Ya? Hala Lleva el culo Una hora más sentado Mira Adiós Chacho Ya Por ahí no entra No entra Vamos a quitarle Ay, pica Vamos a quitarle Hoy no se han hecho las camas Porque se van a lavar Entonces ¿Para qué la vamos a hacer? Vamos a quitar esto Ahora voy a jugar con mi hermano Esta Vamos a quitar esta Y vamos a poner la suya ¡Uh! ¡Qué burro! Tiendelo a los papis ¡Eso! ¡Mira qué gustico! Ahora sí está la habitación completa ¿Eh? Y azul Juego con las cortinas Es verdad Lo dijo ella Inmaculada lo dijo Dice Aquí le haces juego con las cortinas El azul Digo pues también es verdad Mira Y el mismo color de las cortinas Esto ¡Qué chulo! Y ese color Lo elegiste tú El de las cortinas ¿Eh? ¿O sí? Y queda juego también Con este mando También Y con el azul de las paredes Está juego Vamos Totalmente Pues nada Inmaculada Que millones y millones de gracias Ya te lo hemos dicho Por privado Pero que millones de gracias Corazón mío Es una maravilla El niño le ha hecho muchísima Muchísima ilusión Está súper contento ¿Sabes? Así que Mira Precioso Muchísimas gracias Bueno Espero que os haya gustado ¿Vale? A nosotros nos ha encantado Estamos muy ilusionados Así que Nos vemos Hasta ahora Hola corazónes Bueno mirad Acabo de terminar de grabar El vídeo de las compras Del mercado Una online ¡Qué calor niña! ¡Qué calor! Mira chorreando estoy Bueno aquí tenéis Un poco Ya toda la mayoría De las cosas Están casi ya Todas guardadas ¿Veis? Están ya Guardadas La mayoría Y por abajo Hay más cosas Y eso Ya lo que es congelado Y fresco Está guardado Y cosas de chuche Y eso Ya está también Guardado ahí Bueno pues ya está Mira mi trípode Así la caja el frenador Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que hay? ¡Qué calor! Estoy asfixiado Mira tú Con 40 grados En una cocina Sin ventilación Vamos Es la muerte Empana del todo ¡Qué calor! ¡Oh me pica! Pica un poquito la nariz Me voy a pelear con alguien Bueno pues ya está Voy a terminar De guardar todo esto Que ya mi hijo Se me ha guardado Lo fresco Y lo congelado Y yo voy a terminar De guardar esto Ya lo he pasado también Por el canta Por esto Por el Lector de código Ya lo he pasado Así que nada Vamos a A terminar de guardar cosas ¡Hasta ahora! ¡Hola! Bueno Estamos en un nuevo vídeo Soy yo Mi madre no está Me ha dejado la cámara Porque le pregunto ¿Hemos grabado mis libros? Es que hace muchísimo Acá lo de mi habitación ¿Hemos grabado los vídeos? Y me dice ¿Mi libro? Es que he pasado primero De la ESO Y los libros son nuevos Entonces Pues Vamos Quiero grabarlos Porque Están súper chulos Hay materias que nunca he dado Me han contado Y Nunca las he visto Primero Vamos con Es que las tengo aquí al lado ¿Esto qué es? Ah Inglés Esto es inglés Es muy diferente al del año pasado ¿Veis? Es el primero Aquí atrás se ve Es el primero De la ESO Esto es Geografía E Historia Es que me hacéis muchas gracias Este Es mi moda Es un buen tocho Porque está aquí Geología Uy Geología Geografía E Historia Juntos Entonces yo creo que Me ha mandito una libreta Para los dos O sea Una libreta para los dos Siguiente Este es Música Yo los libros Mira Lo voy a enseñar Yo los libros Que he tenido De música No No eran así Yo tenía uno El año pasado Tenía libros Creo que los tengo Por ahí todavía Es que todavía Tengo las libros De sexto Todavía los tengo Y pues Amos Sí Os voy a buscar El que tenía más El de sexto Uy Que baja Ahora Bueno No lo he encontrado Están están Pero No lo he encontrado A mí el de religión Me hace mucha gracia Y me encanta Una cosa que tengo Que aclarar Es que no tengo francés ¿Vale? Es lo que tengo yo Que aclarar No tengo francés Porque Amigos míos De cada edición Que he venido a vivir Pues me dicen Es que el francés Es obligatorio En mi colegio no En mi colegio Son optativas ¿No? Las optativas Son francés Informática Y ámbitos Ámbitos Es andar Tu granada Dos horas Todos los viernes Andar Por morana Que me hago Luego Tecnología Que es la que yo he escogido Son Puente Para hacer puente Y todo eso Con la informática Y luego Francés Es del francés Bueno Siguiente libro Lengua Castellana Y literatura Este está muy chulo Mirad También os digo En buen tocho Los dibujos Son mejores Que los del año pasado Hostia Hay que ver mi cara ahí Mira Son dibujos del año pasado Ay Biología Y geología Plantas Plantas y animales Función nutritiva ¿Veis? Está chulo Pero como ha sido Raro La siguiente Que es de Educación plástica Visual Y audiovisual Pues ya están Educación plástica Arte La matemática Es que un buen tocho Y Y grande Porque aquí creo que están Los tres trimestres El año pasado no El año pasado teníamos Nuestros libros Teníamos Libro del primer trimestre Y el segundo y del tercero El año pasado Cuando estaba todo Cuando estaba en quinto No El quinto era así Todo el tocho Ya quedan vueltas Así Bueno Esos son todos mis libros Me faltan Que creo que me lo darán ya Cuando me toque El de Educación A mí me han dicho Que Educación física Tiene un libro pequeñito Me falta también El de ¿Cuál era? El de El de Administrativa Informática El de Informática Ahora me voy a poner A hacer A buscar los libros Para meterlos en una bolsa Y dejarlos ya preparados Porque Nuestro profe El año pasado Nos dice Tengan los libros Porque los van a pedir Y los vais a tener que hallar Os lo prometo Os lo prometo Que la altura mía No me gusta mucho Porque La cámara Es muy baja ¿No? Bueno entonces Yo me tengo carachas Así que Ahora vamos a ir A buscar los libros Que algunos ya los tengo Por ejemplo En las sociales Que no lo he utilizado Para nada Os lo digo No lo he utilizado Para nada Porque este año Hemos estado En casa Y pues como hemos estado En casa Tengo mi Súper coleta de trenza Que está un poco estosa Pero Es lo que hay Aquí delante mía Tengo Es que estoy sentando Solo Aparte porque Está muy fresquito Tengo Un mueble Pequeño Que es donde tengo Todos los libros Que tengo muchísimos libros Se ve todo desenfocado Y yo Enfoca y mola Tengo Lo voy a tejer Por aquí Tengo el de Natural Mola Mira Aquí tengo El de Cancel Esto no es Esto no es Esto no es Del cole Esto no es Esto no es Material de Escolar Esto es Algo de Harry Potter Si tengo Yo aquí Una montaña Toda bonita De cosas Bueno Tengo España Del siglo 19 Me parece Aquí 10 Sí En el siglo 19 Voy a ordenar Todo esto También Porque No tengo Nada que hacer Y pues Para mi Se me va a ser Más fácil Poner todos Los libros Y ordenar Un poco También La habitación Así que Vamos a hacerlo Todos Voy a hacerlo Todo Con nosotros Tengo aquí Mi papelera Es que Es que Soy muy Desastre Es que Soy muy Desastre Ya me va Quedando menos Todavía Lo tengo Cabrillo Tengo Todavía El cable Este Que da Eso De ahí Eso Cuadrado Negro Es un ventilador Lo utilizo Por las noches Que hace Un chacarón Aquí en Granal Así que Vamos a ver Que hay dentro Que no me acuerdo Lo que tenía Sé que tenía Muchas Cosas No muchas Pero sí que tenía Así que Vamos a mirar Lo que tiene Bueno Esto es lo que había Mi mochila Esto ya tiene Papeles Ah Mira Esto Esto Yo también Lo estaba buscando Que me queda Muy poco De este libro Así que Me lo voy a dejar Aquí Bueno No lo he encontrado Vale No he encontrado Los dos libros Los tres libros Que me faltan Así que Va a ser hora De ir a buscarlos Por la casa Porque no No sé dónde Podrán estar Me van a pedir Todos Eso sí Y ahora Tengo yo Que coger Cosas Que estaban Aquí atrás Colocadas Por allá arriba Así que Vamos 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 a ello Vamos a ello Vamos a ello Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora me veis, ¿vale? Es que antes no me veis, aparte, porque me costó un poco agacharme, ¿vale? Ahora voy a hacer un room tour, ¿vale? No importa en mi habitación, aunque ya la conocéis, pero hay sitios que no sabéis, cosas que acabo de colocar. Tengo un niño por ahí espiándome, pero hay cosas que os voy a enseñar, otras que os voy a enseñar todo, pero lo que más me gusta que os veáis es todo. Ahora mismo no lo veis, tengo ahora mismo un mueble y aquí abajo tengo cajones con cosas del cole, cosas antiguas, cosas como la flauta de mi padre. Tengo aquí, ¿vale? Es que hace muchísimo, ¿vale? Perdón mi pulso, perdón mi pulso, es que es muy malo. Yo aquí tengo libros, ¿veis? Por ejemplo este, que estos son, que me gustan mucho ya, me los he leído todos estos, ¿veis? Todos estos me los he leído ya. Y pues, están muy chulos. Mira, aquí tengo más, este también me los he leído. Me he leído un montón de libros, ¿vale? Todavía me faltan, ¿veis? Este fue mi primer libro que me compraron, me encanta. El de Tartilton, el barco fantasma, este es muy chulo. Y otros que me han regalado, ¿vale? También tengo esto. Ahora también voy a ordenar este cajón sobre todo, quiero estos libros. Colocarlos ahí y quiero quitar esto para tener... Uy, perdón por el movimiento, lo siento. Se me ha caído el teléfono. Lo siento por el movimiento, ¿vale? Le queda un 13% de batería. No sé si me va a dar tiempo, pero se intentará, ¿vale? Se intentará hacer. Así que, vamos a ordenar. Bueno, he quitado los libros, ¿vale? Están aquí, esos papeles ahora los recogeré, ¿vale? No os preocupéis. Tengo aquí los libros, todos, ¿vale? Y ahora estoy quitando aquí cosas. Esto se deja aquí. Ejemplo aquí metido, para que no vamos... Aquí dentro tengo gomas estas para hacer pulseras y todo eso, ¿vale? Así que, ese libro va ahí. Que tengo toda la ocasión de Harry Potter. Voy por el cuarto, ¿vale? Hola, chicos y chicas. Bueno, estoy con mi madre. Hola, chicos y chicas. Es que últimamente estoy yo grabando. Sí, mi niña me está quitando el puesto. Que lo sepáis. Bueno, hoy es noche de chicas. ¿Veis? Mira, soy... Depacito. Son las... Una casi menos 20. Y bueno... La noche esta de chicas vamos a... Mi mamá se ha cogido mejillones. Yo me traigo mejillones, nina. Y pipas. Pipas para las dos, ¿eh? Y pan, por si me entra hambre. Porque si esto no me da hambre, ¿no? Porque con pan... Un vaso aquí. Vamos a quitarlo. Tenemos Coca-Cola, agua. ¿Veis? Ya está. Mira. Mi Coca-Cola con un hielo que es que se... A ver, dame mi vaso. ¿Qué agua? Bueno, agua no, parece limón. Bueno. El limón. El cacharro. Más agua que limón porque tiene... Era cubito. Bueno, el cacharro para las pipas. ¿Y qué peli vamos a ver? La señora... ¡Dolfay! ¡Dolfay! Que me encanta. Que yo cuando estábamos en el dentista me puse a verla. Ay, es súper divertida. La recomiendo de verdad. La señora Dolfay. ¡Os morí de risa! Y también esta casa es una ruina. También es muy divertida. Muy bien. Así que bueno, vamos a disfrutar hoy viernes, que es día último de mes, 31 de julio. Ya que mañana mamá no trabaja. No trabaja. ¡Bien! A ver, estamos así. Y vamos a aprovechar la noche. Hacer una noche de chicas para ver y estar viendo una película hasta tarde. Antes hemos estado jugando... José, mamá y yo hemos estado jugando también a la Switch. Sí. Al Mario Kart. Al Mario Kart. Que es el único que podemos jugar los tres. Pero mira la cámara. Sí, sí, la estoy mirando. El único que podemos jugar los tres. También está el Animal Crossing, pero a mamá no le gusta. No me hace mucha gracia, pero el Kart sí me gusta mucho. El Kart se cae rara, papá no puede, aparte porque no tiene mando, se marea. ¿Quién se marea? Con los movimientos tan rápidos se marea. Entonces nada. No hay problema, juego yo. No hay problema. Papá se marea en un autobús igual que yo. Yo es que no puedo con autobuses. Ya, y el niño el otro día igual. ¿Te acuerdas cuando fuimos no sé dónde también? Sí, fuimos creo que a la Chana a por las mascarillas. Ah, sí, cuando fuimos de vuelta. De vuelta. Al Zaidín. Ah, vale, perdón, al Zaidín. Y pues me mareé igual que José porque había curvas y todo. Pero bueno, que le vamos a hacer lo que hay. Bueno, nada. Es que estamos acostumbrados a no salir y andar. Y bueno, y andar poco, entre comillas, que cuando cogemos un autobús nos mareamos. Pero bueno, ya está. Vamos a... Bueno, que os dejamos que vamos a disfrutar. De la noche de chica, viendo la película de la señora Adolfay. Os la recomiendo, ¿eh? Bueno. Los chicos están ahí en el dormitorio. ¡Hala! Si yo me voy a venir aquí. ¿A dónde vas a venir? Anda, mira. Anda, mira. Un chico, qué raro. Dos chicos. Un chico con una chica. Qué arte más grande. Dos minutos, en sí que se va. Bueno, os dejamos, vamos a ver la peli. Y adiós. Chao. Chao.